hola a todos oportunidades y javier les trae en este momento este vinilo retro vintage original de argentina campeón mundial de 1978 relato en vivo por josé maría muñoz de la discográfica rca estéreo víctor con todas las banderitas de los participantes ahí para que vean la caja está en muy buen estado no tiene roturas nada ahí como está el muñequito del mundial y ahora les voy a mostrar el disco está con su sobrecito adentro para que vean su estado más o menos no ven y bueno si les interesa se pueden comunicar al whatsapp 11 26 56 00 11 y les agradecemos si le dan like al vídeo se suscriben al canal o por guión tu guión ni guión dades b larga p y m gracias y y y Gracias.